Pasado y mi pasado Dejémoslo por un lado Y vamos a comenzar Si en este mundo hay muy pocos Que no han cometido errores No me lo vas a negar Por eso desde hoy te digo Si quieres vivir conmigo Tenemos que platicar Si mis hijos son primero Te voy a ser muy sincero Yo los quiero con el alma Y los tengo que ayudar Es cierto que yo te amo Te lo digo con el alma Y no lo digo por hablar Si tú te casas conmigo Olvidemos el pasado Pa' poder vivir en paz Hay que vivir el presente En medio de tanta gente Que no sabe valorar Si la vida es solo una Para qué vivir peleando Mejor vivo trabajando Pues tengo por quien luchar Ay, 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 ay Señor de Vega Como la que eres tindio Verdad de Dios Vámonos pa' Tijuana No tengas miedo de nada Yo quiero todo contigo Y por ti voy a luchar Yo si estoy agradecido Por haberte conocido Estoy feliz en verdad Hagamos una familia Yo quiero todo contigo Y de la mano pasear No le hagas caso a la gente Porque yo ando en el ambiente Se la pasan criticando Y no me dan pa' tragar Es cierto que yo te amo Te lo digo con el alma Y no lo digo por hablar Si tú te casas conmigo Olvidemos el pasado Pa' poder vivir en paz Hay que vivir el presente En medio de tanta gente Que no sabe valorar Si la vida es solo una Para qué vivir peleando Mejor vivo trabajando Pues tengo por quien luchar Para qué vivir en paz Ah, 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 ah Gracias.